Pasa algún suceso en el mundo, abuelas latinoamericanas Joder, Cristo viene ya Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Gwen te declaras a la que te gusta el final del año escolar Si yo no lo hago, nadie lo hará Batman, falta un día a una reunión de la liga de la justicia, Superman al día siguiente Ayer vinieron tus papás Se está burlando cabrón, se está burlando, cállate Nadie, la fotocopia del profe Pepe, está feliz o triste Tengo miedo Yo durmiendo, los gatos a las 3 de la mañana Quieren callarse Veo un bebé, yo, el bebé Te espero en la avenida General Mendoza, a ver si sos tan chistoso Niños pequeños se quedan en casa, empleado de McDonald's Ayer nos llegó otro cargamento de cajitas felices con temática de Pokémon Banda, volví de ver la película Into the Spider-Verse Y en ninguna parte de la peli King Pink dice Pero para cobrar si son buenos Esos bastardos me mintieron ¿Cómo le hago para jugar a la ouija? Quiero hablar con mi esposo recién fallecido hace un mes Por favor alguien que me diga Ya déjelo descansar, el contrato era en vida No lo siga jodiendo, Tóxica Ya ni en la muerte se salva uno No me dejaste vivir No me dejas morir Comprarle a tu hijo una nueva consola Amenazar con quitársela por jugar Los padres No, intentes comprender las costumbres de mi especie El señor Barriga falta todo el día a cobrar Todos Ayer tu Ramón traía dinero Niños en el futuro al descubrir la cuenta de OnlyFans de su mamá Nadie Yo el 14 paseando por el parque Chale Y con este ya van 7 morros rechazados Es dura de conquistar 20 pesos antes Unas papas, un paupau, 5 chicles y un gancito 20 pesos ahora Un gancito Yo solo Yo solo Quería regresar a como era antes Otro es el 14 de febrero Yo el 14 de febrero Órale este carnal si me comprende Oye, te quiero hacer una mamada ¿Me quieres lamer o me vas a hacer algo feo? Rico Bien Rico Cuando miras el tutorial de como dormir Pero nunca viste como despertar ¿Dónde estoy? ¿Ese soy yo? ¿O este soy yo? ¿O todavía estoy soñando? Le pasas la tarea a tu compa de última hora Mi compa ¡Eres un puto superhéroe! ¡Exforce! ¡Exforce! A los 12 30 coqueta y próspera A los 30 Unas monedas Unas monedas, señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!